Una pregunta muy común cuando estamos comenzando con un canal en YouTube es ¿Cuáles son los nichos más rentables y que más dinero ganan en YouTube? Pero ¿cómo así Joseph? ¿Luego no se gana lo mismo YouTube independientemente del canal o nicho que tengamos? Pues la respuesta es no, ya que dependiendo del tema de nuestro canal y la audiencia que tenemos en él podemos ganar fortunas o podemos ganar casi nada con nuestros canales de YouTube. Y pues es precisamente esto que te iré a contar el día de hoy y te mostraré con números ¿Cuáles son los nichos y temas que ganan más dinero en la plataforma? Hola amigos, soy Joseph Gooding y te doy la super bienvenida a este canal en donde todas las semanas estoy subiendo videos con el fin número uno de ayudarte a crecer dentro de YouTube. Antes que nada te invito a suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Bueno, pero antes de mostrarte los valores que ganan los diferentes nichos quiero que quede aún más claro el por qué algunos canales y nichos ganan más dinero que otros. Recuerden que en YouTube se gana dinero a través de anuncios que aparecen en nuestros videos y que son pagos por empresas que quieren vender un producto o servicio a un usuario. Así que estas empresas pagan un valor por cada mil visualizaciones de sus anuncios en YouTube pero este valor se fija de forma de subasta y no con un valor fijo, ¿ok? Muchos de ustedes se podrán preguntar, ¿pero cómo así que en forma de subasta, verdad? Pues sí amigos, para resumir el mecanismo de anuncios de YouTube funciona de la siguiente forma. Digamos que una empresa de tecnología quiere vender su último celular y llegar a un público objetivo determinado pero solo quiere que sus anuncios se publiquen en los horarios en que más usuarios están conectados a YouTube que normalmente está entre las 6 y las 10 de la noche. Pues YouTube le da un valor a ese anuncio en centavos de dólar pero entre más anunciantes quieran colocar sus anuncios en ese mismo horario pues el valor de su publicación comienza a aumentar proporcionalmente y solo aparecerá el anuncio de la empresa que haya pagado más por él. Bueno, y esto que les menciono de los horarios también funciona cuando estamos hablando del tema del canal ya que no es lo mismo colocar un anuncio en un canal que hable de dinero que colocar un anuncio en un canal gastronómico ya que las empresas están dispuestas a pagar más dinero en los canales en donde se encuentra un grupo objetivo más pudiente y que tengan edades entre los 30 a los 50 años ya que se supone que las personas con estas edades tienen un poder de compra mayor que las otras. También el sexo de la persona y el país en donde vive genera que los anuncios sean más caros o más baratos, ¿ok? Así que ya habiendo explicado esto es por este motivo que algunos nichos y canales consiguen ganar mucho más dinero que otros. Ahora sí voy a comenzar con los nichos que más ganan dinero en YouTube y comenzaré con el número 10 y dejaré el que más paga al final de este video. Número 10. ASMR. Este tipo de canales está en alta y básicamente se trata de sonidos que son realizados muy cerca a un micrófono y trata de una sensación física y psicológica que aporta calma y tranquilidad a quien la experimenta. Son realizados múltiples sonidos como el susurro de una voz, apertura de paquetes, corte de papeles y todo lo que se puedan imaginar ya que precisamente se trata de esto de aumentar los sonidos cotidianos que tenemos en nuestro día a día. Este tipo de canales están generando aproximadamente un CPM es decir, el valor que paga una empresa por cada mil visualizaciones de anuncios un total de 5 dólares y 81 centavos. Número 9. Lujo. Este tema genera muchísimo interés a quienes quieren saber sobre los últimos accesorios, carros, joyas y todo lo que tiene que ver con la riqueza y es por esto que es uno de los nichos que mejor paga en YouTube. El nicho de lujo está pagando a los canales un CPM de 6 dólares aproximadamente. Recuerden que el CPM es el valor por cada mil visualizaciones, ¿ok? Número 8. Tecnología. En esta era digital, pues ¿a quién no le interesa estar al tanto de este tipo de información y canales, verdad? Creo que todos estamos en algún momento conectados con los últimos acontecimientos del mundo tecnológico y es por esto que las empresas siempre están dispuestas a pagar más por los anuncios que aparecen en este tipo de canales. El nicho de tecnología está pagando un CPM aproximado de 10 dólares por cada mil visualizaciones de anuncios. Número 7. Animales o pets. El mundo de los animales es uno de los temas que más dinero generan dentro de YouTube, ya sea para ver cómo cuidar de alguna mascota, el tipo de alimentos que debe darle a ella o simplemente curiosidades sobre ellos. Casi todos los seres humanos comparten su vida con algún animal o en algún momento lo harán. Cuidado con mirar a su familia o pareja, ¿oyeron? Bueno, este nicho está pagando un aproximado de 10 dólares y 50 centavos por cada mil visualizaciones de anuncios. Número 6. Relaciones. El nicho de relaciones es uno de los que ha crecido bastante en YouTube y son estos canales que se dedican a dar consejos en las relaciones de pareja, cómo conseguir el amor de tu vida o mejorar tu relación actual. Este nicho está pagando por cada mil visualizaciones un aproximado de 11 dólares y ya comienza a ser un valor bastante importante para cualquier tipo de canal. Número 5. Viajes. ¿A quién no le gusta viajar en esta vida, no? Bueno, y pues es por este motivo que los canales de viajes son de los que mayor crecimiento tienen y más dinero ganan no solo en YouTube, sino en cualquier red social. Ir por el mundo conociendo lugares, experimentando diferentes tipos de gastronomías y visitando ciudades del mundo es uno de los mejores trabajos sin ninguna duda. Este nicho está generando aproximadamente unos 13 dólares por cada mil visualizaciones de anuncios. Número 4. Finanzas. El nicho de finanzas está muy bien dirigido para personas que quieren invertir dinero o ahorrarlo de la mejor forma posible. Es decir, que son personas con edades entre los 25 y 50 años, en su gran mayoría, y que tienen poder de compra. Es por esto que las empresas pagan un valor mucho más alto en sus anuncios y aproximadamente este nicho está recibiendo unos 16 dólares por cada mil visualizaciones en anuncios. Número 3. Criptomonedas. El nicho de criptomonedas, cómo conseguirlas, cómo invertirlas y todo lo referente a este nuevo modelo de moneda digital está en constante crecimiento y es por este motivo que el valor por anuncio dentro de estos canales es considerablemente alto. El valor por mil visualizaciones de anuncios en este tipo de canales está en un aproximado de 20 dólares. Nuevamente les quiero aclarar, amigos, que el CPM depende mucho también del país en donde están viendo nuestros videos, ¿ok? Ya que según el país, las empresas pagan más o menos por un anuncio. Solo quiero aclararlo antes que muchos de ustedes se ilusionen con estos nichos y los valores que reciben, ya que no siempre esos valores corresponden a todos los canales. Una vez aclarado esto, vamos con los últimos dos nichos más rentables de todo YouTube. Número 2. Salud y forma física. Este tipo de canales comenzaron a tomar muchísima fuerza y millones de visualizaciones cuando comenzó la pandemia y las personas querían comenzar a cuidarse dentro de casa y tener un estilo de vida más saludable. Es un nicho que sigue en crecimiento y en los próximos años puede convertirse en el nicho Mejor Pago de Todo YouTube. Este tipo de canales están recibiendo un aproximado de 25 dólares por cada mil visualizaciones de anuncios. Bueno, y ahora sí vamos con el nicho Mejor Pago de Todo YouTube. Número 1. Ganar dinero online. Otro tema y nicho que se viralizó en la pandemia y que generó millones de visualizaciones fueron los canales que comenzaron a hablar de cómo ganar dinero por la internet y desde casa, ya que millones de personas quedaron desempleadas o querían aumentar sus ingresos de forma rápida y por la internet. Esos canales y nichos generan al día de hoy un aproximado de 35 dólares por cada mil visualizaciones de anuncios en sus videos. Realmente es una locura y muy, pero muy rentable. Así que si están interesados en hacer un canal de YouTube, ya saben que en estos momentos estos son los nichos que más dinero están generando por cada mil visualizaciones. Bueno amigos, espero que les haya gustado y servido el video del día de hoy. No olviden suscribirse al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Un abrazo y chao chao.